Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo, ¿cómo estáis? Yo muy contento porque en el vídeo de hoy es que vamos, esto es un All Stars. Estos son todos libros con mi sello de garantía de calidad y son todos libros que creo que os pueden encantar y que os pueden gustar muchísimo. Me gusta mucho esta sección de cinco libros, cinco estrellas. Yo no sé si la inventé yo, después la he visto por ahí, si no la inventé yo, yo sí, yo no se la ha copiado a nadie, sino que en mi cabeza es algo que se me ocurrió a mí. No sé si será así o no. Si no es así, pido disculpas. Pero como digo, pues simplemente voy a recopilar en este vídeo cinco libros que a mí me parecen cinco libros de cinco estrellas, aunque sean libros muy distintos entre sí, de géneros muy diferentes y que, bueno, incluso para públicos lectores muy distintos, ¿no? Pero bueno, son libros que a mí me han conquistado por H o por B, y me gusta de vez en cuando no sacarlos, libros que me gustan mucho, no sacarlos en vídeos más o menos aleatorios para recopilarlos de alguna forma, encapsularlos en estos vídeos de cinco libros, cinco estrellas, para que todas las recomendaciones de un mismo vídeo sean, digamos, garantía de calidad de Juan Naranjo. Antes de empezar con las recomendaciones de hoy, espero que estéis muy bien y todo eso, creo que ya lo he dicho al principio, pero me gustaría recordaros que estoy empezando de cero en Instagram. Bueno, ya no estoy empezando de cero, pero para que me entendáis que me cerraron la anterior cuenta y me he tenido que abrir una nueva y que me vendría fenomenal que me seguís por allí. Mi cuenta es arroba Juan Naranjo guión bajo nueva cuenta. Así que yo os espero para contenido diario, tanto de mi vida personal como de los libros que estoy leyendo en el momento, etcétera, etcétera. Por otra parte, también, bueno, pues os tengo que recordar, por supuesto, que me vendría fenomenal, muy bien, que si no estáis suscritas os suscribáis y que si interactuáis con el vídeo, pues también sería bueno para el vídeo porque le llegaría a más personas. Y eso no solo es bueno para mí, sino también para las personas que conocéis, porque estos cinco libros, cinco estrellas, les van a llegar a vuestras amistades, a vuestros contactos, a vuestros followers y así pues se expandirá la palabra y llegará a mucha más gente estas cinco maravillas literarias de las que os voy a hablar a continuación. Vamos a ello. Mirad, el primer libro del que os quiero hablar hoy me parece una absoluta delicia. Se llama, he dado mucha la tabarra con él en mis redes sociales, pero es que me ha gustado un montón. Se llama La Baja Mar de Aroa Moreno Durán y lo ha editado en España Literatura Random House en 2022. Es un libro que puede gustar muchísimo tanto a la gente a la que le guste la literatura de temas familiares, de relaciones familiares como la novela histórica, porque tiene un poco de las dos cosas, pero muy bien narrado y muy bien hilado. Es que en realidad es muy curioso porque este libro habla de muchos temas en un libro muy corto y habla de muchos temas con profundidad, que es lo difícil, porque soltar pírdoras es muy fácil, pero profundizar no es nada sencillo. Mirad, a grandes rasgos lo que se nos cuenta es como una chica vuelve a su casa, del pueblo, en el País Vasco. No sabemos de qué está huyendo, pero sabemos que se está refugiando allí de alguna manera, de algo que le ha pasado o que le pasa, y allí pues vuelve a la casa de su familia y se reencuentra con su madre y con su abuela. Ella tiene una relación muy tirante con su madre. No sé si lo de tener una relación tirante se dice fuera de Málaga, pero tener una relación tirante con alguien es una relación complicada con su familia. De hecho, ella tiene una hija y su madre y su abuela todavía no conocen a la hija, solo la conocen por foto. No voy a hacer ningún spoiler, estas son cosas que se ven en las primerísimas páginas. Entonces, la excusa de esta joven, no sé, alrededor de 30 años, que vuelve a su casa para que vuelva a su casa. La excusa es que antes de que su abuela empeore, de que su abuela falte, tampoco sé si lo de faltar como sinónimo de morir es algo que se dice fuera de Málaga. Me gustaría que me lo comentaseis. También me gusta mucho, eso es una incorporación reciente, lo de irse de viaje. Fulanita está muera. Está de viaje. Perdonad, es una coña televisiva que a mí me hace mucha gracia y que mis amistades y yo referimos mucho. Bueno, como estaba diciendo, va a la casa de su familia con el objetivo de grabar a su abuela contando la historia de su vida, porque ella es documentalista, antes de que la abuela se vaya de viaje, de viaje definitivo. En ese momento, claro, como ella vuelve a su casa, pues se tiene que reencontrar con su madre. Y lo que se nos cuenta son, digamos, tres historias más o menos paralelas, aunque por supuesto que se van trenzando y que unas son consecuencias de las otras. Se nos cuenta la historia de por qué esta chica ha vuelto al pueblo en esta situación tan precaria y aún a sabiendas de que se iba a enfrentar con cosas que le venían un poco grandes. Nos cuenta la historia de la madre de esta chica, de por qué ella y su hija no tienen buena relación, de cuál es la historia del padre de esta hija adulta, por qué esos hombres no están en la ecuación, qué ha pasado con ellos, ¿vale? Y por, pues, digamos, la tercera vía que se nos cuenta, es lo que yo digo que es más bien rollo novela histórica, porque la abuela le empieza a contar a su nieta la historia de su infancia y de su adolescencia. ¿Por qué? Pues porque la abuela es una superviviente de la guerra civil que le pilló siendo muy niña y que a ella, junto a su hermana, las enviaron a Bélgica, digamos, como refugiadas de guerra y allí pasaron unos años para, bueno, pues, los quitaron de en medio, como muchísimos niños españoles, los quitaron de en medio, pues, para que no muriesen bajo los bombardeos. Cuando, un poco después de terminar la guerra civil, esos niños, algunos vuelven, otros no, otros se pierden, etcétera, etcétera. Pero en este caso, lo que se nos cuenta es la historia de esta abuela, que ya hoy es una señora muy mayor, pero que nos cuenta la historia de cuando era una niña y pasó unos años en Bélgica, acogida en una casa y después tuvo que volver al pueblo, a este pueblo marinero, a este pueblo que ha vivido tiempos mejores, a este pueblo muy industrial, pero que, de repente, en los años 90, como pasó con muchísimos, muchísimos enclaves industriales del norte de España, pues, con la reconversión industrial empezó a caer en la ruina, lo que significó muchísimo paro, lo que significó muchos problemas. También el tema del independentismo está por aquí flotando a todo este asunto. No sé, es que es muy difícil hablar de todo. Tampoco quiero dar demasiados detalles porque no quiero que nadie lo considere un spoiler, pero lo que os digo es que es una novela muy profunda, muy compleja, que analiza muy bien las relaciones familiares, que analiza muy bien las causas históricas de las cosas que suceden y algo que a mí me interesa mucho, que es las repercusiones que en las personas tienen los hechos históricos. Es decir, aquí lo que se nos cuenta es, de alguna manera, cómo la guerra civil y los refugiados de la guerra civil, los niños refugiados que se fueron y que volvieron, que reconocieron una Europa libre, que volvieron una España dictatorial, se nos cuentan las repercusiones que eso tuvo en su vida, que eso tuvo en la vida de sus hijos y que, de alguna manera, pues, eso señaló o marcó el camino de varias generaciones, el camino de nuestro país como sociedad y como nación, ¿no? Entonces, me parece un libro interesantísimo, me parece un libro muy bien escrito, con muy buen gusto y, de verdad, que lo recomiendo un montón. Lo vuelvo a decir, se llama La Baja Mar, de Aroa Moreno Durán y lo edita Literatura Random House. Ahora cambiamos de tercio de la manera más radical posible. Os voy a hablar de un cómic futurista, os voy a hablar de un cómic de ciencia ficción, se llama Cosmonites, Paladines del Espacio y nos cuenta una historia feminista, queer, futurista, en la que, bueno, pues, en un mundo del futuro una chica hace una amistad con otra chica de un lugar que se parece mucho a la Tierra, pero que no sé si es la Tierra o no, y resulta que una trabaja en el taller de su familia, la otra es la princesa. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando cumplen cierta edad, a las princesas, digamos, se les busca marido creando una especie de una lucha, una justa, neomedieval, futurista de personas con armaduras robóticas y armas destructivas. Bueno, pues entonces se organizan estas justas en las que el vencedor se queda con la princesa. Pero esta princesa no quiere que su futuro se decida de esa manera, así que se escapa de su reino y no volvemos a saber nada de ella. Un tiempo después, de repente, al taller de esta chica llegan una pareja de paladines heridos, es decir, de los luchadores los que luchan en estas justas neomedievales heridos pidiendo ayuda. Y resulta que no son paladines, sino son paladinas. Y resulta que son una pareja létbica que lleva años dedicándose a presentarse a estas justas con la intención de ganar, de ganar la competición, de quedarse con la princesa y liberarla para que ella pueda hacer lo que le dé la gana. Entonces, bueno, pues es un libro que tiene combates, que tiene persecuciones, que tiene amor, que tiene amistad. Yo lo he disfrutado salvajemente. Me ha gustado muchísimo. Estoy deseando que se publique el segundo volumen. En España lo ha editado Astronave, con traducción de Laura Obradors. Y, de verdad, me ha parecido una absoluta delicia queer lesbocósmica. Así que os lo recomiendo muchísimo si estáis interesados en este tipo de historias tan chulas. También, fijaos que este libro, este vídeo, hay material para todos los gustos. Porque ya hemos tenido una novela, hemos tenido un cómic, y ahora vamos a tener un ensayo. Un ensayo que se llama De dónde soy, de Joan Didion, que estoy seguro de que muchos de vosotros la habéis leído ya. Es una autora muy querida y es una autora muy valorada. Y yo sabía de su faceta como novelista, pero no sabía de su faceta como investigadora, como divulgadora. Porque lo que se nos cuenta en este libro que publica Literatura Random House, con traducción de Javier Calvo, que el de los Javis no, el otro, el traductor, pues lo que se nos cuenta es la historia del estado de California. ¿Vale? Eso habrá gente a la que le parezca fascinante, como a mí. Habrá gente que diga, ¿esta mierda qué es? Pues, bueno, pues no es para ti y ya está. Es una aproximación a la historia del estado de California desde un punto de vista histórico, geográfico, político, etcétera, etcétera. Sus capítulos son casi, se pueden leer casi como artículos independientes. Y, pues, son estudios muy bien avalados, muy bien documentados sobre los procesos de irrigación, sobre la especulación inmobiliaria, sobre temas absolutamente fascinantes para cualquiera que esté interesado en las cosas de actualidad, en las curiosidades, que tenga curiosidad por el mundo que les rodea. A mí me interesa todo, nada humano, me está ajeno, como dijo aquel. Y es que me interesa mucho este tema de la geografía física, la geografía política, la geografía humana. Y mi aprendido magistral, como Joan Didion, no sé si se pronuncia así, lo engarza todo para hacer un libro interesantísimo, en el que a mí me hubiese gustado que hubiese más de ella y de su familia, que es una cosa que hay pinceladas, que se intuye, que se ve, pero que, digamos, no se profundiza demasiado en ello, pero imagino que para eso ya hay otros libros de la autora, que aquí ella lo que ha querido hacer es un ensayo, y es lo que consigue, un ensayo excelente e interesantísimo, que desde un punto de vista social, histórico, geográfico, yo recomiendo una barbaridad a cualquiera que le interesen las cosas de las que yo he enumerado aquí, que son solo seis o siete de las doscientas de las que se habla en este libro tan fascinante. Y hablando de libros fascinantes en los que la historia y la sociología tienen mucho peso y en las que los acontecimientos históricos de alguna manera van fluyendo y llegan hasta nuestros días, como el refrán de aquellas lluvias vienen estos lodos, pues de alguna manera ese refrán hace referencia muy bien a este libro que a mí me ha parecido magistral, que se llama La Espera, de Keun Suk Yendri Kim, que ha publicado Reservoir Books con traducción de Jo Hasun. Seguro que ya os suena Keun Suk Yendri Kim, porque es la autora de Hierba, un libro que también cuenta unos episodios espeluznantes de la historia de Corea del Sur, en las que una serie de un montón de mujeres coreanas fueron usadas como esclavas sexuales para los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo que se nos cuenta es otro episodio de la historia del siglo XX de Corea. Y no digo Corea del Sur, porque hablo de la península de Corea, porque lo que se nos cuenta es el momento en el que la guerra de Corea hace que la península de Corea se divida en Corea del Norte y Corea del Sur. Lo que se nos cuenta es también una historia de su familia, porque la que se lo está narrando es su madre y ella lo traspasa al papel, por decirlo de alguna manera, aunque haya cosas ficcionadas. Lo que se nos cuenta es por una parte lo que sucedió en aquel momento y las repercusiones que tiene ahora. En aquel momento, ¿qué es lo que pasó? Pues que de repente estalla la guerra y un montón de familias tienen que coger un atillo con cuatro cosas y echarse el niño a la espalda y emprender el camino de huida para que no le pillese los bombardeos. Huyen hacia el sur. Una amiga me dijo, muy sabiamente, Rocío, de librería agapea, que a ella esta huida le recordó mucho a la desbandada, un episodio terrorífico de la historia de la guerra civil y de la historia de mi provincia, de Málaga, en el que, bueno, pues, cuando las tropas franquistas estaban a punto de llegar a Málaga, se entendió que venían con ansias destructivas contra Málaga la Roja y miles de malagueños y de malagueñas cogieron lo poco que tenían y emprendieron la huida por la carretera de Almería para intentar ponerse a salvo. Por desgracia, bueno, por desgracia no, por maldad absoluta, empezaron a ser bombardeados por barcos aliados del franquismo desde el mar, ¿vale? Esta carretera de la costa los bombardeaban desde el mar y también desde el aire y eso supuso una masacre que es comparable a la de Guernica pero de la que, por desgracia, pues, todavía por H o por B no se habla con todo lo que se debería sobre ella. Volviendo al tema, aquí de lo que se nos habla es de esta huida de refugiados que dejan atrás sus casitas, sus chozas, sus viviendas y emprenden el camino hacia el sur para intentar salvarse de la guerra. La locura es tal, el caos es tal, que las familias se separan, que los niños se quedan atrás, que los viejos mueren en los arcenes, etcétera, etcétera. Es una cosa muy dura. Lo que se nos cuenta es la historia de la madre de la autora y de cómo ella, de repente, pierde a su familia, pierde a su hijo y acaba sola, refugiada, en una ciudad de lo que se acababa de convertir en Corea del Sur. Cómo el resto de su familia se había quedado en Corea del Norte, ahí se establece una separación radical entre unos y otros y ella ya no vuelve a saber nada más de estas personas que eran su familia. Ella rehace su vida, se casa con otro hombre, tiene esta niña, etcétera, etcétera, pero no vuelve a saber nada y no sabe si están vivos o muertos estas personas que se han pasado décadas en la Corea del Norte bajo la dictadura norcoreana. Esto es con respecto al pasado, con respecto al presente, lo que se nos cuenta es una historia de madre e hija, una madre ya muy anciana, muy desvalida y una hija ya adulta que lo que tiene ganas es de hacer sus propias cosas sin estar siempre, digamos, pensando en el bien de su madre, etcétera, etcétera. Y lo que se nos cuenta es cómo se organizan unos sorteos para que algunas familias de Corea del Norte, Corea del Sur se reencuentren durante un día en un monte que, bueno, pues hay unas instalaciones que están como a medio camino entre las dos Coreas. Entonces, bueno, pues esos son más o menos, digamos, los hilos argumentales de este libro. A mí me ha parecido excelente, me ha gustado mucho más que Hierba, por cierto, y mira qué Hierba me gustó, pero la verdad es que lo recomiendo un montón. Es una lectura dura, plásticamente es una belleza porque es como si fuera tinta china sobre el papel. Son unos trazos que a la vez parecen muy sencillos pero que eso es complicadísimo, eso sí que es complicado. y de verdad que los recomiendo un montón. Y por último, para que no digáis que este vídeo es poco diverso, quiero hablar de lo que yo considero un clásico contemporáneo porque creo que no se le puede dar otro nombre. También creo que este es uno de los libros más encantadores que se han escrito nunca. Estoy hablando de Mi familia y otros animales de Gerald Durrell que acaba de volver a editar Alianza con traducción de María Luisa Valdeiro. Yo no voy a convencer a nadie a estas alturas de la película de que se lea este libro, pero leo este libro. Es que es muy bonito, es que es muy bueno, es que es muy tierno, es muy divertido. Es que, de verdad, es una absoluta belleza. Lo que cuenta es la historia de una familia ingresa en el primer tercio del siglo XX que, bueno, pues están arruinados y que piensan que en Grecia, en una islita griega, podrán prosperar, podrán tener una mejor vida y tal. Entonces, allí que se mudan a Corfú y la historia se nos cuenta desde la perspectiva del niño que, bueno, es una familia que después pasaría a la posteridad porque uno de los hermanos acabaría escribiendo el Cuarteto de Alejandría. En fin, que es una familia este Gerald Durrell acabaría siendo científico, una familia ultra notable. Y entonces, lo que se nos cuenta es desde la perspectiva del niño, se nos narra la vida en la isla, las particularidades que él ve de su cultura previa con su nueva cultura y también de su observación de la naturaleza, de los animales, de las plantas y también analiza tanto a la gente de la isla como a la gente de su propia familia. Y los intenta ver desde fuera, desde una... a modo de estudio científico y está cargado de una ternura, de una belleza y de mucho humor, de mucho cariño. Es una historia preciosa, es uno de esos libros que te hace sentir bien, que te reconcilia con la humanidad. Es un libro que ha envejecido súper bien, que se sigue leyendo hoy con la misma gracia y con la misma alegría y con la misma fluidez que en su momento. No ha envejecido nada. Y de verdad, es una lectura que recomiendo muchísimo. Sé que es un libro ultra conocido. Sé que mucha gente ya lo habrá leído, pero si no lo habéis leído, ahora tenéis la oportunidad de embarcaros en esta aventura familiar tan preciosa, que además es para todas las edades, porque yo creo que es disfrutable en muchas franjas de edad. Y esos son los 5 libros, 5 estrellas de los que os quería hablar hoy. No sé si habéis leído alguno de ellos ya, si es así, contádmelo en los comentarios que me encantará saberlo. Y me gustaría que me digáis en este 2023, lo que llevamos el par de meses que llevamos casi ya de 2023, si habéis tenido ya algún libro 5 estrellas y que nos lo recomendéis a los demás aquí abajo en los comentarios. Espero que estéis fenomenal, os mando un abrazo muy fuerte, suscribíos a mi canal, seguidme en Instagram, Juan Naranjo guión bajo cuenta nueva cuenta, nueva cuenta, y os mando un abrazo muy fuerte. Chao, chao.